¿Qué fue eso? ¡Monstruos! Yo voy a buscar al glitch. ¡Toma la espada y conviértete en el héroe! ¿Nos mudamos a Ecuador? Guay. Nunca dejamos de soñar. Reemplaza las matemáticas y los lápices por hechizos, varitas mágicas y... uno que otro obro. ¡Bienvenido a la Academia Skolomans! Estudiar nunca fue tan divertido. Descarga gratis Hearthstone y disfruta de su nueva expansión ya disponible. ¡Suscríbete al canal!